Buenas tardes gente, comenzamos, dale Ya se ve el arreglo, pasas de la sal Solo eres pareja, te vas a bailar Bueno, muy buenas tardes gente, vamos a escuchar un poco plena Que puede bailar, eh Saludos para Martín y Trenco ahí Compadito carnal Lo hacemos a todas zumbidas Inspirado al creador, cuando hizo la mejor A este bebé se le acordó, que se dejará querer Si te acuerdas de mi camino, ese bebé ser su nombre Y le regalé a los hombres, a suquita baila fe Para que creen, que creen que juega bien A suquita baila fe Para que creen que juega bien A suquita baila fe Que la costilla de la costilladora, va a tardar, de la costilla de Adán oiga Y se vio a la mujer Y le regaló a los hombres un juez y no perreír El cabrón está tan frío y arriba eres una mujer No duela sin vergüenza cuando se deja querer Pero que creen, que creen, que fue, que fue Cuando se deja querer Que creen, que creen, que fue, que fue Cuando se deja querer Se suena a mover la colina, la cintura, chiquito Su decido, el venadito lo baila el chico Ahora lo es así Cinturita, chiquitito Apostador chiquitito Y quiere hablar a todo el mundo Con las varitas arriba y hacia arriba Y palma, palma, palma Ahí va Cómo le gusta a usted A su quita pal café Quién es? Ese debe ser su nombre Porque tú serán los hombres con su corazón Cómo le gusta a usted A su quita pal café Ay, cuándo Cuándo es la tarde La guida se renace La sombra poniendo café Cómo le gusta a usted A su quita pal café Y yo, yo quiero que le dé, que le dé Azúcar, que le dé, que le dé ¡Sí! ¡Azúcar! Muchísimas gracias Así vamos, comienzo Con todo el show de Henry Se puede bailar, ¿eh? Veo mucha gente que está ahí sentada Que tiene unas ganas de mover ese cuerpo De sacarse el frío Tarde fresca hoy, ¿no? Sí, pero Dale uno para bailar, plena Está fresco y no olvidamos la chaqueta Imaginate cómo estaba acá arriba Que siga la plena Que siga esa dor Ella es La plena cumbia en vela Y suena Y suena Y suena Dale baila ¡Vamos! Así, así ¡Gozala, gozala! Esta es mi plena Cumbia en vela Cumbia en vela No sé qué les habla Y el hija en su pareja Vamos a bailar Que es mi plena Cumbia en vela Mientras de tu aracha Con un toque de bandera Mientras de mi plena Que es mi plena Cumbia en vela Y se goza La plena cumbia en vela Dale baila Como vas a hacer Se va a bajar La plena cumbia en vela Chiquitito Con sabor Y suena Y suena Ven ahí la señora Precisa bailarín Ven ahí Y esa plena Cumbia en vela La plena cumbia en vela Con la rosa Vas a la cumbia en vela La plena cumbia en vela Con mi plena Cumbia en vela La plena cumbia en vela Dale baila Ven y gozar La plena cumbia en vela Hoy te voy a preguntar Cada ritmo que de gozar Tu enloque a la cabeza Cuando echabas hecho una balada La plena cumbia en vela Tu cuerpo Quieras Quieras Arriba todas las manos Quiero ver manos arriba 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 todas las manos Y la coria es así Y el que quiera levanta la mano Y el que quiera gozar y gozar Y el que quiera gozar y gozar Y el que quiera bailar Y el que no le gusta la pena Le vamos a enseñar a mover La cadera La cadera La cadera La cadera Martín Ahí va Suavecito Mover Lo que quiera Imagínate la cadera Ahí va Y... ¡Suelo! 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 Y el que quiera bailar 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 Que levante la mano Y al que no le guste la cura Él se va a hacer dormir Porque la plaza hoy Nos venimos de puta Sabor Ahí va Bien bailada la coreo En esta gran tarde Un poquito fresca Pero Para bailarlo Depacito Amor Lleva ¡Suelo! 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 Lleva ¡Ahora sí lo canta conmigo! ¡Dale! Si Sabes que ya hay amor De que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Demuestra ver el camino que llevó Tú quieres seguirme, niña, soy el metal Te voy acercando, voy a armamentar Suelo confesarlo y se acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más el aroma Todo mi sentido rápido y todo más Puse que tu amarlo, soy negro, un apuro Despacito, quiero desnudarte un poco despacito Después que me digas ese saludo Para que te acuerdes y no estés conmigo Despacito, quiero desnudarte un beso despacito Tipo las paredes de tu laberinto Hago en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailando, pero quiero ser tu ritmo Me enseñas en mi boca, tus cumbres favoritos Y ya me sois pasé en la zona de peligro A esto provocan tus hijos Y con el vida estupendido Pasito a pasito, sabes, sabes, sí Lo vamos pegando, poquito a poquito Cuando hay convenece, con esa depresión Llegué de malicia, golpeé mi cabeza Pasito a pasito, suavecito, suave, suavecito Que nos vamos pegando, poquito a poquito Es que se me deja asombra mi cabeza Pero pa' montarla aquí tengo la mesa Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Nunca que te diga que esas han oído Para que te acuerdes y no cha, cha, cha Despacito, quiero desnudarte un beso despacito Tengo las paredes de tu laberinto Hago en tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga que esas han oído Para que te acuerdes y no cha, cha, cha Despacito, quiero respirar tu beso despacito Con las paredes de tu laberinto Hago en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Deja mi sobrepasar en la zona de peligro A esta bruja con gritos Y con ti no es que me tire Tengo la luz Así pasa Bueno, presentamos nuevos Emas Uno de los últimos éxitos de la retro de Gemini Titulado Corazón Cuando suena y dice Así Tú me partís el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada arena Solo queda así Solo queda así Ya no queda así Ya no queda así Ya no queda así Ahora te digo que voy, que voy, que voy, que voy, que voy Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy Tú me pareces un corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no vengas más con esos cuentos a mí Si me adoté siempre se me sube para ti Los que me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rotando programas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir mi corazón sin tanta pena Ahora te digo que voy, que voy, que voy, que voy Lo que voy, que voy, que voy, que voy a decir adiós Yo quiero repetir mi corazón Ahora te digo que voy, que voy, que voy a decir adiós Ahora te digo que voy, que voy, que voy a decir adiós Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Y se fue Muchísimas gracias Estamos disfrutando de lo bueno Dicen que a ella le gusta Lo más grande de la vida Allá le gusta Que no te acomodan más La cabeza se le olvide cuando estamos en la cama Allá le gusta Que no te digan poesías Al oído por la noche Cuando hace el mundo se guía Le gusta un caballero y con la sangre No es tu buen amigo No es tu buen amante No importa algunos adiós Es más ¡Sí! Ahora le gusta A la vez Que no te diga más señores Cuando le abren la puerta Y me mandan por él A ella le gusta A ella le gusta Para mí Que no le quepa La boca Con eso Que mirada De hecho La boca Lo que Dale ¡Sabor! ¡Ah! ¡Corrito! ¡Bensate! 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 Yo no soy un viejo Pero tengo la janta como Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero convenido Yo soy dispuesto Pa' todas tus locuras Si quieres un viejo Te asegura Yo te propongo Misión de aventuras Tienes la cama Que duro lo que tú duras Yo soy activo 24-7 Conmigo no hace falta Los juguetes Yo todavía Si no he los de paquete Pero si quieres abusar Pero si quieres abusar Hasta corta Que te vuelve Que te vuelve Ahora le gusta Para los caballeros Eso me llaman Señor y quien Cienso que le abre la puerta Y le mandan flores Mañana le gusta Marjame Que no le quepa la boca No sé si quieres La reina La hueva de loca Y esa, hasta le gusta mayor Arriba, arriba la palma, dame palma, 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 palma Y esa, hasta le gusta mayor Quiero decir para la boca Yo dejo a tu ciudad a hoy que la vuelvo a loca Y esa, hasta le gusta mayor Y esa, hasta le gusta mayor Fuertes los aplausos a Dios Fuertes los aplausos para Tabaré, sí Un gran actor, un gran compañero Para Martín Lichenko, compañero de carnaval Y gracias, nos está filmando Nos firma el pescocho para abajo Bueno, ¿sí? 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 Sí, muchas fotos Para ver, ¿sí? 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 Bueno, por supuesto ¿Cómo estás pasando, mamá? Lo visto con la nave de la mujer de la amante Y estamos disfrutando muchísimo Ah, bien, bien la presentación Hola, estamos teniendo unos problemas técnicos Ojalá la selección no tenga problemas técnicos en el Mundial Porque aquí va, ahí no hay vuelta Acá lo podemos solucionar, pero Bueno, el fotógrafo, ahí Laura, ¿querés aprovechar y venir a sacar la foto ahora? ¿Eh? Laura Laura Laura, si, la bola está ¿Qué nos falta? ¿Qué fue? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Arrancó la música? ¿Me tiró? ¿Me tiró? Dile, que estaba Ase gato y acabaron nosotros ¡Vale, anyone! ¡Graron de su 5! ¡Y explota la plaza, dale! ¡Volta! Ay, l'ole, 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 l'ole ¡Qué sabor! ¡Y estaba bien finito! ¡Ven, ven! Rompe la tima, 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 tima la tupadera Canto en la acera, que baila, lo la coquetera Bailando, blana, celana, que lo la, lo la la coquetera La música es de gritaros que rapero que la tupadera Rompela tima, 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 tima la tupadera Rompela tima, 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 tima la tupadera La plaza se está llenando todo su ambiente de la cantera Porque ella se va bailando que lo la, lo la coquetera Rompela tima, 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 tima la tupadera Canto en la acera, que baila, lo la coquetera ¡Y qué ver! ¡La manita arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡No, no! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Claro que sí! Rompela tima, 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 tima la tupadera Están cantando la plena, que baila, lo la la coquetera Si esa va bailando que lo la, lo la coquetera Los músicos le gritaron que rompe la tupadera Rompela tima, 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 tima la tupadera Gozate, 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 gozate ¡No va! ¡Sí, señor! ¡Y seguimos gozando! ¡Eso! ¡Dame palma, dame palma! ¡Dale placer! ¡Porque esto no para! ¡Esto sigue! ¡Claro que sigue esta tarde! ¡Se va a ver con esa barra esa! ¡La más loca! ¡Es lo que sí! ¡Quería piedra! ¡Toma! ¡Lo baila el estado! ¡Gosate! 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 ¡Upa! ¡Upa! ¡Chiquitito! ¡Más que goce la nena! ¡Elena, elena! ¡Elena, elena! ¡Mira, elena! ¡Mira, elena! ¡Yo me voy de aquí! ¡Gosate! ¡Yo me voy de aquí! ¡Gosando pa'l pueblo de Manací! ¡Elena, elena! ¡Me dijo! ¡Elena, elena! ¡Me dijo! ¡Que ya me amanecí! ¡Ya no aguanto más tus cosas! ¡Aquí no soy feliz! ¡Ya no aguanto más tus cosas! ¡Aquí no soy feliz! ¡Elena, elena, elena, elena! ¡Pero que ya me amanecí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Gosando pa'l pueblo de Manací! Y si tú no sabes de qué te quiero, tú quieres que comprecer Que cuando salgo, no viene de lo que yo hago beber Que cuando salgo, no viene de lo que yo hago beber Sacú, 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 sacú Que cuando salgo, no viene de lo que yo hago Para que cuando salgo, no Greenwood, no Greenwood De luna, de luna, me dijo que si hubiese pasado con él, no dejé por mí, porque me diría las cosas que tú haces a mí, yo no pasaría las cosas que estoy pasando por ti. De luna, de luna, de luna, de luna, de luna, de luna, me dijo a mí que yo me voy de aquí gozando pa'l pueblo de Madrid, yo me voy de aquí gozando pa'l pueblo de Madrid. Y si tú ya sabes que no te quiero, tú quieres que comprender que cuando salgo los viernes no puedo mover, cuando salgo los viernes con él te la voy a bailar. Y arriba y ya, 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 ya y se acabó. Me he bailado, veo que mucha gente sacó el abrigo, se ve que ya está el calor. ¡Abrimos la bala! ¡Dale sabor! Y ahora sí, vamos a hacer tresitos también, agarramos a hacer tresitos y nos vamos todo el 18 de junio. ¡Y no, no tiene nada! Oye, con la galo te asustes cuando veas, oye, con la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar, al alacrán tumbando callar. Recuerdo de mi país hermano, recuerdo de mi país hermano. ¡Abrimos la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar. ¡Abrimos la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar. ¡Abrimos la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar, al alacrán tumbando callar. Recuerdo de mi país hermano, recuerdo de mi país hermano. ¡Abrimos la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar! ¡Abrimos la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar! ¡Abrimos la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar! ¡Abrimos la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar! ¡Abrimos la galo te asustes cuando veas, al alacrán tumbando callar! y vaya viva ahí viene la llamada marcando de copas se escuchan los cafés y es que sigue que va un ritmo de un sol esta de fiesta con un corazón la gente se ha derrotado y sin chorrar que la plaza se lo dese ya quieren batallar y todo el mundo va a pasar en la retro sintiendo la llamada que pase sea nena, donde sale igual mi cadena sentada y que se basó nena con esta violencia mi camisa la llave mi trapito nena, nada de la maleta con esta violencia ya estamos de mar y pronto me llevo con todas ya me voy a tocar hasta la viva y nos vamos manito para arriba con la manita arriba y arriba y arriba con la manita arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba en la viva y arriba a cada chodzi y arriba y, por último, 건 sube el nivel Y esto es el cantador que lo cantamos todos y lo bailamos arriba Todos en el baile Adelina gente Y que el baile siga el baile En la plaza con sabor De mi se está tocando Esta plena para ti Siga el baile, siga el baile Volte a decirte de sí De mi se está tocando Esta plena para ti La plena de la reto 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 Campea de colores, según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón Campea de colores, como el camarón ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a ver! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a ver! ¡Sí! ¡La plena! ¡De lo reto! ¡Ya viene arrasando! ¡La plena! ¡De lo reto! ¡Ya viene arrasando! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡En la plaza con sabor! ¡La mini se está tocando! ¡Ese ritmo es para ti! ¡Lo cantamos todos! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡La numérico! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! Y te lo dije La dimensión En caso de la regaza La solicitud arriba, gracias Muchísimas gracias gente, arriba Nos despedimos Nos vemos en la mitad tarde Gémini se marcha Gracias por bailar Ya se van a retro Pronto volverá ¡Chau!